muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecillos de Dolores entertainment que muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este esta guía en este caso vale porque va a ser una guía os explico yo la ruleta americana no la conozco conozco la europea vale entonces estamos ante un platino literal de tres minutos le damos a mesa europea en este caso esto es el tutorial este primer trofé lo vamos a conseguir sí o sí elegimos 100 elegimos rojo le damos al spin vamos a ganar porque porque creo que vamos a ganar si no me equivoco efectivamente tenemos que ganar vale perfecto ganaríamos vale ya tenemos aquí varios 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 premios y ahora y ahora tenemos que ir haciendo varios varios trofeos mi recomendación poner una ficha de 10 una ficha de 10 en en esta línea en esta línea en esta línea tenéis garantizado así ya un trofeo aquí 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 en medio aquí en medio y aquí en medio y ahora en las verticales vale las verticales que es aquí debajo a ver si sale aquí debajo veis tiene que estar las tres marcadas en blanco vale las tres marcadas en blanco a ver si tenéis cuidado porque ahí está las tres marcadas en blanco aquí nos vamos a garantizar otro trofeo vale perfecto y ahora hay que hacer otro poniéndolo de dos en dos y de cuatro en cuatro vale fijaros de dos en dos y de cuatro en cuatro es muy importante que os fijéis en las en las lo diré en las fichas que están blanca en la en los números que están en blanco vale eso significa que lo estamos marcando bien vale haciendo esto haciendo esto haciendo esto dos veces lo vais a tener tenéis que ponerla en todas vale de dos en dos cubriendo todas no vais a tener problemas con esto para conseguir el platino en tres cinco minutos vale podéis hacerlo de chill jugando de chill como yo voy a dejar ahora el vídeo en el que yo lo he conseguido un poco haciéndolo de tranqui vale faltarían poner los de cuatro de abajo ya estaría voy a poner y ya con esto con esto vamos a tener limpio el 90 por ciento de los trofeos vale a mí no me van a saltar porque yo ya los tengo conseguido vale y ahora probablemente si no nos salta la primera si no nos salta la primera lo vamos a tener que repetir esto por segunda vez vale porque depende depende un poco de la bola que también salga porque tenemos que ganar la apuesta aquí o aquí es decir tenemos que ganar con ese punto en el momento que lo hagamos dos o tres veces esto que os he enseñado ya tendremos todos los trofeos probablemente limpio ahora que hacemos nos vamos a all in vale nos vamos a all in y le vamos dando por ejemplo de manera fija al rojo vale y en el momento en el momento que salga un rojo no por favor vamos a seguir en el rojo vale en el momento hemos ganado todo hemos duplicado vale no me importa volvemos a darle all in a rojo porque de lo que se trata es que vamos a tener que perder la partida y en el momento que perdía damos la partida sigue saliendo rojo perfecto y en mi día de suerte gracias pero quiero que salga negro tío vale volvemos que no quiero que salga puto rojo tío ahí estaría ahí perderíamos perdiéramos todo el dinero y una vez que perdiéramos todo el dinero se acaba la partida y nos saltaría automáticamente el platino el trofeo sería loser el de ahora mismo y luego el trofeo total el platino total sería guinier yo ahora os voy a dejar con con mi partidita vale que es relativamente relativamente tranquila y jugando de chill y bueno espero que os haya gustado y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!